Menumentos Mexafísicos Esta antología de historieta compila leyendas, mitos y relatos de toda la República Mexicana, desde Baja California hasta Quintana Roo. Extrañezas, leyendas, lugares malditos, historias de crimen, fantasmas, demonios, monstruos y simplezas. Ningún tópico fantástico escapa a esta recopilación gráfica de 100 micro relatos ilustrados del abundante y surrealista territorio mexicano. Leyendas como La Blancanieves Maldita, Las Momias de Guanajuato, Juan del Monte, La Casa de los Enanos, La Pascualita, El Callejón del Diablo, El Vampiro Tapatío, La Cucha con Zapatillas, Las Siete Cabecitas, Los Muertos de Pomuch, La Isla de las Muñecas o Los Crímenes de Don Juan Manuel, entre tantas y tantas otras, son las que nos cuenta este librazo. Para toda Latinoamérica y España, saben que México es un país tan surreal que el mismo Dalí, Salvador Dalí, dijo que no volvería porque no soportaba estar en un país más surreal que sus propias pinturas. Palabras del pintor. Y quién mejor que el mismo Sergio Neri para contarnos todos estos relatos a manera de cómic. Para quienes no lo conozcan, Sergio es un ilustrador chilango avecinado en Yucatán, con muchos años de experiencia no solo ilustrando, también haciendo historieta y hasta animación. Su proyecto más reconocido es la serie de cómic La Tuya en Vinagre. En lo personal, admiro mucho su trabajo, pero más que admirar su trabajo, le tengo muchísimo cariño al suertudotote de Sergio. Bueno, pues Sergio participó en la convocatoria por el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, el FONCA, a través del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2018 y Menumentos Mexa Físicos, fue seleccionado para publicarse. Y qué bueno, la verdad, desde que Sergio comenzó a subir algunas páginas a Facebook de lo que estaba trabajando y convocando amigos y colegas a ayudarle con algunas leyendas, quedé muy emocionado, tanto que hasta colaboró con una. Más allá de lo que podemos ver en sus tiras cómicas, la narrativa de Sergio ha madurado mucho con el tiempo. Las páginas de este libro lo atestiguan porque sí, su estilo cartoon, influenciado fuertemente por las caricaturas y dibujos animados modernos de mediados del siglo XX, está cada vez mejor asentado, y la técnica que tiene para trazar y establecer tonos de color, o grises en este caso, se nota bastante pulida. Sí, pero su narrativa se percibe bastante trabajada y pensada para contener esas 100 historias. Me gustó mucho el ritmo que maneja en casi todos los relatos. Podemos aterrizar en viñetas muy bien logradas y quedarnos ahí por el tiempo necesario para disfrutar bien la página. Digo, hay páginas que hubiera preferido no estuviesen tan contenidas en lo personal, pero entiendo por qué lo hizo. Vamos, son 100 relatos. Tiene páginas muy bonitas, la verdad, con personajes muy singulares. La Ciguatatayota de Guerrero es la leyenda que más me gustó como quedó. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero les voy a leer el Hotel California para que se den un quemón nada más. No son pocos los entusiastas del rock que llegan a hospedarse al mítico Hotel California en todos los santos, aún con todo el empeño que ha puesto el grupo de Eagles por desligarlo de su famosa canción. Sin embargo, el Hotel California tiene sus propias historias que contar, siendo la más conocida la de la mujer de las bebidas. La leyenda de una atractiva mujer de la que se cuentan algunas cosas, como que seduce a hombres que se hospedan solos para llevarlos a su cuarto. Pero sobre todo dicen que esa mujer es el diablo. Cuentan que no importa cuánto lo intenten, huésped que se atreve a entrar a ese cuarto se pierde y no logra salir jamás del hotel, pues esa habitación del mítico Hotel California es una entrada al infierno. ¿Eh? ¿Qué tal? Y así por el estilo todas. ¿Sabían que es el segundo libro de Sergio en el que aparezco? ¿Ya conocían su trabajo? Los leo en los comentarios o en redes sociales arroba como que de qué. 100 relatos en el libro, aunque tuvo que hacer labor de curaduría porque tuvo más y algunos se quedaron fuera, otros cambiaron y estaría buenísimo que viniera un tomo 2 de Menumentos en algún momento para meter estas historias que ya están hechas y las decenas de otras que faltaron por incluir. Merecería mucho la pena leerlas contadas con Sergio. Menumentos Mexafísicos es un librote que disfruté mucho leyendo. Se publicó el 15 de junio del 2022 y es un must read de cómo que de qué. Pueden encontrarlo en Facebook, Instagram, Webtoon y comprarlo en Amazon. Gracias a todos por su like, por suscribirse y por compartir este video. Yo fui Ino, hasta siempre y adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!